Navantia Australia ha firmado un acuerdo estratégico de la Commonwealth de Australia por el cual se refuerza la relación entre ambos firmantes y proporciona el marco de colaboración que asegure que todos los buques actuales y futuros diseñados por Navantia y en servicio en la Marina Australiana están correctamente mantenidos durante toda su vida operativa. El acuerdo ha sido firmado en Sydney a bordo del destructor H.M.A.S. Hobart por el vicealmirante Michael Noonan, jefe de la Marina Australiana, y el presidente de Navantia Australia, Warren King. Susana de Sarria Sopeña, presidenta de Navantia, y el secretario adjunto de Construcción Naval, Tony Dalton, son también firmantes del acuerdo de forma no presencial. La presidenta de Navantia ha declarado que este acuerdo representa un importante hito en la larga relación de confianza que Navantia mantiene con Australia desde principios del año 2000. Este acuerdo reconoce la importancia de Navantia Australia en el panorama de industrias críticas para la defensa y es también una prueba de la apuesta por la internacionalización de la empresa en la que Australia figura como uno de los mercados estratégicos para la compañía. Warren King, presidente de Navantia Australia, comentó que este acuerdo es un importante hito en el desarrollo de las capacidades de la compañía, lo que significa que el mantenimiento y las modernizaciones de los destructores de la clase Hobart, los LHDs y las lanchas de desembarco, así como los nuevos buques de apoyo logísticos, serán gestionados por Navantia Australia. La relación de Navantia con la Marina Australiana se remonta a principios del siglo XXI, primero con los contratos para el diseño de los destructores AWD y para la construcción de dos buques anfibios tipo LHD, incluyendo 12 lanchas de desembarco para los mismos y en 2016 con el contrato para el suministro de dos buques AOR actualmente en construcción en el astillero de Ferrol. Navantia registró en 2012 su filial en Australia, que actualmente proporciona servicios de apoyo al diseño y al mantenimiento de todas las clases de buques diseñados por Navantia.